tus armas estan aqui? donde? ah tio ahi arriba mira 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 me dispara otro me dispara otro de gemelas gemelas arriba se tiran por mi voy voy va tio va tio el circuito esta que tiene mucha gente es digo vamos para tren si yo se pero quiero ver si podemos matar uno se veo mirando para para falda para falda mira va un team viene 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 peña mira marco por nada chavales yo piro ya vale vale ya que hay danon no me hace streaming dale streaming danon esperate ahora no puedo me fallaron todos los tiros bro a ver uno va tio tengo uno va tio abajo a ver todo vale donde? en que parte? tengo otro aqui arriba a un tiro 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 bro a un puto tiro aca hay mas gente no? siı aconteceu mas gente atrás yo te puedo dar usted tienes muchas balas si treinta de aéran de aéran dame dame ar bazoalo eh no te puedo hacer refrrara estan campanando Tengo dos fuerzas vulnerantes, bro Me disparan No, y cogí la casa Arriba 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 Vale Le vi subir por aquí Le vi subir por el otro lado Vale, yo estoy subiendo por aquí Vale, ¿se tira o qué? Se tiró No 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 Cuidado al otro Estás tirado Estás tirado Vale Te he dejado un 1 Lo cojo No 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 Tio, que arma tiene tío? Muerto el otro? Muerto? Si Pero quedo mas gente Creo. Vale si me marca uno mas palante Es para los vermontes, voy aqui eh, voy, vamos Vale estoy contigo, estoy contigo Se va palante Vale Pontele al otro lado por lo menos Y que yo pueda coger mis armas brother Estoy distrayendo Te estan disparando a ti no? Si, ahora estan del otro lado Explota el fucking L Y donde estan mis cosas tio? Donde he muerto colega? Vale estan del otro lado No las encuentro tío No se donde he muerto Al menos voy a saber ya bro Ya pero he muerto por aqui pero no se donde No se donde ha caído los cojos Saltan? Laqueado? A batido Bueno Equipo Pues era uno Tus armas estan aqui Donde? Ah Yo ahi arriba Bueno bueno Me dispara otro, me dispara otro de gemelas Gemelas arriba Vale vale Se tiro por mi Se tiro por mi Se tiro Voy 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 A batido Buena A batido A batido Oh 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 Bro lo que me acabo de hacer es de Fuera de locos bro Lo que me acabo de hacer es de puto pro Lo que me acabo de hacer es de puto pro Lo que me acabo de hacer es de puto pro Vamos a por el fantasma o Es el quad que esta marcado es el que se bajo Se va el quad Esta parado Si Tengo uno Tengo uno Hay otro Hay otro Si Veintiséis metros Hay otro Hay otro Va tío Buena Estaba abajo arriba Arriba Son los que yo mate antes Queria asaltarle Y no pude Tiruado eh Quiero What? What atras? Perfecto Dos Vienen Vienen pa tienda eh Easy A batido uno Esta batido Esto esta batido No no Esta batido eh Si si esta batido Lo que pasa es que hay un bug Que cuando te abaten en esto Se sigue subiendo Marca dos en naranja Voy a subir Para pillarlos Y aqui tenemos otros dos En azul Que estan mas Eme disparando atras Cuidado No 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 Me voy a subir Son dos Son los que matamos antes Yo voy por abajo Tenemos atras Tenemos Vale van para el corkshot Se van a meter dentro No se van a meter dentro Me meto dentro Lo voy a intentar atacar por la espalda No creo que se lo vayan a esperar Van para izquierda Van para la escalera No? Ah aqui va uno Buena Gol Si 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 Pushea Muerto Muerto Hay que subir para arriba Vale Vente vente por aquí Vamos a subir para arriba O por la escalera Por donde quiera subir Yo voy a subir por la escalera Tengo mas cerca Vale Espérate Vieron mas acá Oh Ya Batió uno Que? Y me ha rematado Pero como fue Eh 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 Llevan 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 Ya te lo digo yo Llevan Walhas hermano Walhas llevan ¿Quieres que te fue viva? Hombre Me revive No no yo pregunto por si acaso No lo veo Me han quitado mis armas ¿Has batido uno de estos dos? ¿Arriba? Si Yo he batido a uno Si He batido a otro Buena ¿Estoy subiendo? El auto lo tienes abatido en esta esquina Aqui esta Uno tiene auto no se cual Ahi esta Justo en un azul Quedao uno Quedao uno Quedao uno Quedao uno Me apunta Buenisima Tu de puta No Para mi no llevan nada Simplemente tuvieron suerte Y voy a pillar 3 Lo veo Vale marca Vale Y el otro está en derecha Quedaqueado Buenisima Tomás va a vivir Vale tranquilo No No revive Quita marca Quita marca Quita Farta uno no? Si Tiene que estar por ahi ya eh No lo veo Lo fallo de la partida Se fue No lo veo No Izquierda Está Está buscando chance Me disparan de derecha No No Desde montaña Lo Lo Me metieron en un franca No Tengo auto Necesito que me cura Espérate A mi puedo disparar Ponte No lo veo eh Vale 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 Bueno crackeado Me voy Hasta el tuyo hasta el tuyo dano La atras Metel enfono Nos queda un equipo ya, ese Blanco Cuidado con el otro que nos está poniendo por derecha Veo otro por aquí Vale Le digo con silencio Vale, 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 yo me quedo aquí ¿Queda uno? Vale Lo veo, lo veo, lo vi Vale, cuál es el fondo, hermano, cuál es el fondo ¿Dónde? Vale En el mismo sitio Lo veo, lo veo Blanco Morte Chupa, pelo Sí, bien El sitio es 21, bro Y tenemos el mismo daño Casi el mismo daño El mismo daño O sea, es para que yo me haya hecho... El dipe 15, es para que yo me haya hecho 15 Las dipe vale para esto Para que hackeeas No, 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 mentira Gigi, bra ¿Tú no te querías ir con Wynn? ¿En la Wynn? ¿En la Wynn? ¡Suscríbete al canal!